Estamos en el USA con este camión que pues prácticamente nunca lo hemos ocupado Bueno, si lo hemos utilizado por ahí un viaje, dos viajes, si no me equivoco La vez que fuimos a México, llevamos una carga bastante fenomenal Pues llevamos lo que son carros, vamos a ver si los alcanzamos a llevar con bien Arriba llevamos lo que es un Ajik, este se me olvida el nombre de este carro Por acá tenemos un Camaro y tenemos por acá que más, es el mismo Llevamos por ahí a una Land Cruiser Les digo así, aunque sé que son camionetas, llevamos también por ahí una camioneta Bueno, pues este, lo mismo salimos con eso La verdad es un camión bastante hermoso, si ustedes se fijan pues es bastante pero bastante detallado Saben que desde, se mira así como con pequeñas abolladuras La pintura como que no se la dejaron bien Pero la verdad es un camión bastante fenomenal, nunca lo había visto así tanto Pero la verdad pues está bastante pero bastante hermoso Vamos a ver que tal nos va con un viaje, agarré un viaje corto Porque así los videos son bastante cortos Y nos vamos a ir ya montando, ya saben de que eso no me gustan los videos Como que muy largos Vamos a ver la ruta que llevamos, donde es que está el mapa Y estamos en donde Es que este mapa no, bueno tenemos que andarnos por acá como que buscando Estamos en Winnipe y vamos para Minneapolis Es un viaje bastante corto, espero que sea bastante pero bastante sencillo Ahora sí que hemos dormido bastante y siempre siempre eso se me olvida Bueno por ahí este la lluvia nos está haciendo ya su visita Y vamos a ver, esperemos de que no se vaya a venir tan fuerte Y como les digo de combustible damos bien, el camión va en excelente estado Y también por ahí pues se mira que vamos, vamos bien con el sueño No andamos tan así como que tan cansados Vamos a frenar por acá Vamos a ver si no viene nada por acá No, no viene nada, nos podemos ir metiendo de este lado Tampoco, así que tenemos carretera libre Señores, nos podemos ir Me gusta el detalle de esta carga Como se mira ese detalle este en la parte gris Se le mira bastante fenomenal Esos colores como que combinan Creo que a la larga hay cosas que las han sabido combinar bastante Pero bastante bien Esperemos que pronto haya una nueva actualización Ya que según tengo entendido todavía se vienen lo que son nuevos camiones Y pues hasta la fecha pues ya tiene rato de no actualizar La última actualización que sacó Pues fue solamente la reparación de algunos bugs No sabría decirles ya que esos pues ellos saben cuáles son Lástima que no arreglan lo que de verdad nos molesta Creo que el de la carga no lo han reparado todavía Pero tenemos que pasar a la báscula de peso Vamos a irnos metiendo Vamos a poner freno de motor Vamos a despertar acá lo que es el vigilante Tienen que ver a alguien que está vigilando esto Bueno aquí ya nos hemos detenido Vamos a esperar Están comprobando lo que es el peso Saben que me gustaría por ahí de que en alguna actualización Vinieran y metieran esto Lo que viene a ser este Que podamos saber cuánto es el peso que llevamos en la báscula Ya que si se acuerda de ponernos una multa Pero no se acuerda de decirnos cuánto es lo que llevamos de peso Eso la verdad debería de estar en la actualización Vamos a frenar Vamos a esperar que por ahí pase el compañero Vamos a amigo pasar Viene también un autobús Y hoy si nos podemos ir metiendo Bueno ya hoy si hemos ingresado a la carretera Vamos a quitar el intermitente Vamos a preguntar cómo es que está el clima más adelante Le vamos a preguntar porque necesitamos saber Si no está tan fuerte lo que es la lluvia Por la velocidad también O sea tenemos que ir midiendo la velocidad Ya que el asfalto se pone completamente más liso En ese punto de que la lluvia esté muy fuerte Vamos a preguntar por el tráfico a ver qué tal A ver si no Si no han habido lo que son accidentes Algunas veces pues será que hay accidentes Por culpa de las tormentas Un descuido Por ahí te quedas dormido medio un momento Pues si ya terminaste jodiendo Te vamos a frenar Acá sí vamos a frenar Que llevamos adelante lo que es un bus escolar Hay que respetarlo Pues lleva a las futuras generaciones de todos los países Bueno en especial de Estados Unidos en este momento Ya que estamos en Estados Unidos No vamos a pasar este bug de acá Me pregunto si algo harán reparado de topar Cuando topar salís volando Pero bueno pues todavía no lo sé Pero no lo quiero averiguar en este momento Tal vez más adelante en un directo lo averiguamos A ver si ya lo repararon O si seguimos en lo mismo Y hoy si ya hemos salido Hemos logrado salir La carretera es libre Así que nos podemos ir de una vez Vamos a ver si aprovechamos un poquito avanzar Ya que pues cuando Ya vamos con el tráfico Ya no se puede avanzar mucho Ya tenemos que ir como que más pausados Vamos a poner por acá freno de motor Por ahí el amigo está descansando Para mí que está con su Con su crush Por así decirlo Por eso se ha quedado por ahí Se está calentando por la lluvia Vamos a ir medio despacio Vamos a poner el intermitente Creo que Sí creo que nos alcanzamos a meter Bueno vamos acá Vamos en el de baja Les iba a pasar Pero si viene esa serie de curvas por allí Y es un poquito difícil Ya que ellos se salen un poquito de la carretera Bueno por acá sí creo que les podemos pasar Vamos bien allí Sigamos bien Vamos a ver si dejamos al camaro Si no les digo pues son bien competitivos Ahora que les quería pasar Este acelerado en la fondo Y miren va Va medio tomado La verdad el amigo allí No sé cuántas cervezas se habrá tomado Porque se va saliendo de la carretera Miren cómo acelera Este va de intrudente La verdad va bien intrudente Vamos a poner este espejo La verdad pues Casi no lo utilizo Pero hoy lo voy a utilizar Es para poder ver que no vaya a venir nadie a la par Ya que mucho cuesta Lo que es estar cheveando Lo que es la pantalla No porque me gustaría hacerlo Como que estar mirando En realidad el propio espejo Vamos a pegar un poquito por acá Pues nos vamos a tener que pasar Una nueva báscula Tenemos un nuevo peso Por ahí vamos a tener que pasar nuevamente Vamos a ir frenando poco a poco Vamos a irnos detrás de acá De los compañeros Este del bolo que va allí Que si va medio ebrio Miren allá le pegó al bus escolar Bueno nos vamos a ir ya incorporando acá Para pasar a la A pesar lo que es el camión Vamos a poner freno de motor A modo que ingresemos despacio Miren ese carro de bombero Ahí está Ese es por alguna emergencia Que me haya rejuego El camión acá con la carga que llevo Vamos a esperar Vamos a poner ya este intermitente Para ahorrar tiempo Y ya nos podemos ir Ya nos comprobaron lo que es el peso Vamos a tener que salir un poquito Entre la maleza Para no pasar dejando las llantas traseras Por ahí Es que estas básculas Como que tienen medio Medio pequeño el espacio Para meterte Es bien pero bien pequeño Cuesta por ahí meterte un poco Vamos a frenar Vamos a frenar por acá Tenemos que esperar De que pase en ellos Va el enfermero De las De los carros Cuando nos quedamos Vamos a esperar Todavía viene un taxi Por ahí Viene un jeep La verdad Está como que medio pesadito El tráfico No puedo saltar la cabezota No, no puedo Quería saltar la cabeza Bueno pero voy a hacer esto Aquí Ya tengo mejor visibilidad Bueno y si ya nos podemos ir metiendo Estuvo como que medio difícil Es que está medio pesado Y todo lo que Lo que viene a ser Este la hora Por ahí Cuesta un poquito Más meterse Vamos a pitar Porque nadie nos quiso Dar el espacio Y esto es Falta de compañerismo Mirando que estamos Cargados Y con los jefes Que te molestan Por llegar tarde Y ellos que no te dan El espacio Vamos a frenar Un poquito Pero nos vamos a ir metiendo Creo que tenemos libre Si tenemos libre Miren este Creo que el amigo También por ahí Se va durmiendo Vamos a pitar Para ver si despierta En realidad Creo que se va durmiendo Miren Ya nos va a pegar Ya nos va a pegar O sea Voy bien cerquita De pegarnos Bueno Lo vamos a ir haciendo Hacia afuera Entonces No voy a hacer Que nos provoque Lo que es algún accidente Bueno Acá está En la ciudad De Chicago Por ahí Estaban los rótulos Bueno Por ahí Se Por ahí Se desvía Lo que viene a ser El amigo Estaba frenando Porque pensé Que también íbamos Por ese punto Pero no Nosotros vamos Por acá Para Minneapolis Así que vamos Ya por acá Poniendo el intermitente Avisando que nos Vamos a ir metiendo Vamos despacio Por acá Ya que esta carga De estos carros Es medio larguita Tenemos que pasarlo Lo más cerca Que podamos acá La otra barda Para pasar Completamente bien Por ahí Vamos bien Vamos bien Si va pasando bien Que creo que viene Chollando Sabéis Que esta carretera Le hicieron como que Bien angusta En ese sentido Le hicieron bastante Pero bastante angusta Vamos metiéndonos Si no viene nada Listo Vamos completamente Muy bien Ya estamos cerca De llegar Ya vamos a llegar Al destino Vamos a entregar Lo que son los carros Creo que no hemos Golpeado ninguno Vamos a poner Un poquito Los frenos No vaya a ser Que por aquí Hayamos lo que es Algún peatón Y se nos pase Entonces así Como que muy rápido Pues no vamos A alcanzar A detenernos Vamos a poner Intermitente Voy a tomar El otro carril Porque creo que Vamos a cruzar Hacia la derecha Pero más adelante Entonces me gusta Como que más Tomarlo así Para tener Lo que es Un poquito Más de espacio Vamos a frenar Freno 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 Y ya hemos quedado Vamos a esperar Que se ponga En verde esto Miren Miren Vienen derrapando Yo creo que Algún delincuente Viene siguiendo Vamos a pitar Que creo que Se van durmiendo También Lo vámonos Cuidadito Por ahí Miren Se fijaron Como fue La imprudencia Como se metió Eso es lo que Termina provocando Lo que son Accidentes Que muchas veces Son graves Vamos a poner Intermitente Por acá Vamos a dejar Un poquito De espacio Bueno Que no No vamos A esta carretera Vamos a la siguiente Pero vamos a poner La de emergencia Para que vean De que nos vamos A meter Que llevamos Una carga Algo larga Y pues Nos tienen que dar Lo que es Un poco de espacio Bueno Me voy a quedar Por acá No voy a decir Que este autobús Se vaya a meter Hacia mi izquierda Y por ahí Termine pegándole Voy a dejar Que se vaya Mejor Ven por ahí Se saltó Bastante Parece este Parecen como Que andan Este Desfilando Vamos a frenar Por acá Allí estaba Viendo algo Que por ahí Está donde Vamos a descargar Ya se puso En verde Esto No lo había Mirado Vamos a ver Si alcanzamos A pasar Y si tengo Que acelerar Porque si no Pues Ya por ahí Me termina Jodiendo Vamos a ver Venimos hacia acá No viene nada Vamos a poner Intermitente Esta Vamos acá Y por ahí Y por ahí Creo que pasamos Y vamos Chullando un poquito Pero Es lo mismo Que esta carga Es como que Medio larga Pero creo que acá Nos podemos meter De frente ¿Verdad? Intentamos Vamos a intentar Meternos así A ver A ver ¿Qué pasa? No pasó Nada Así que Vámonos Pensé Que por ahí Me iba a dejar Este Me iba a dejar Que Que descargar Así Pero ya Vimos que no Se fue Completamente Una mentira Bien hecha Es que acá Estaba la entrada Correcta Miren Se fue En parte Fue Error Como que Error Millo La verdad Es que acá Con estos Desvejos No miro Completamente Bien La verdad Y lo metí En donde No era Bueno Vámonos Lo voy a intentar Saben Lo voy a intentar No creo que Solamente Empecé Pueda hacerlo Vamos a ver Lo que pasa Que no quiero Salirme Sino que Quiero intentarlo Así Quiero intentarlo Así Vamos a ver Por ahí Vamos Si creo Que ahí Vamos Ingresando Bien Es que Hace falta El espejito Pequeño Que es el Que me da La visibilidad Cuando Ya Lo voy Quebrando Ya demasiado Eso es Lo que le Hace falta Esa Visibilidad Total Vamos Vamos a ver Si vamos Bien No Vamos mal Nuevamente Vamos mal Vamos a ver Si por ahí Podemos Vamos a darle Hacia este lado Y no Pues esto Acá Si está Difícil No alcanzo A ver Bien Miren Por donde Es que Vengo Por Dios Miren Ah Si Es la llanta Del jig Es que No se Alcanza A ver Bien Si hace Falta Lo que Es ese Espejo El pequeñito Con ese Espejo Se alcanza A ver Completamente Bien Por donde Es que Va La La cola Esa Pero Así No se Alcanza A ver Bueno Vamos A meter Acá Retroceso Y Acá Saben Que Pero Pero Por ahí Es que Teníamos Que Irnos Creo Que Si Creo Que Vamos Bien Creo Que Vamos Bien Pero Bien Mal Vamos A ver Más Más Y Aquí Vamos A hacer Un poquito Adelante Es que Estos Juegos Condenados Si Cuesta Más La verdad Cuesta Mucho Es Falta De Costumbre Como Ya Estoy Acostumbrado Que Solamente Le doy A Autoparquear Ya Pues Por acá Como Que Ya Medio Me Pierdo Vamos A Ver Allí Vamos A Darle Todo Todo El Giro Al Timón Ya Por ahí Creo Que Ya Vamos Ingresando Mejor Vamos A Jalar Un Poquito Hacia Adelante Y Volvemos A Quedar Quedar Siempre Cruzados Bueno Solamente De Hacernos Hacia Adelante Acá De Allí Pues Ya Nos Vamos Y Eso Y Que Pegamos Allí Saben Que He Venido Haciendo Un Viaje Completamente Bien Tranquilito Para No Para No Tener Accidentes Y Acá Me Sale Con Eso Que Tiene Algo Por Ahí Vamos A Ver Esta Pantalla Condenada Bueno Ahí Ya Lo Hemos Hecho Que Quedar Y Por Ahí Hemos Logrado Lo Que Es El King Of Dead Road Que Era Lo Que Estaba Buscando Era Para Alcanzar Todos Los Logros En El Juego Eso Me Da Lo Que Es Un Mayor Nivel Pero Allí Nos Hemos Soltado Miren Él Solo Se Va Anda Como Que Medio Preciso Frendo 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 No Vayamos A Lo Hemos Hecho Con El Frylander Y La Verdad Estuvo Bastante Genial Lo Que Fue El Viaje Lastimosamente Que Si Tengo Que Practicar Eso De Parquear Acá Ya Que Casi No Lo Hago Bueno Vamos A Bajar Vamos A Ver Que Hacemos Vamos A Ver Si Hablamos Con Alguien Por Ahí Y Ya Luego Pues Vamos Cogiendo El Siguiente Viaje Bueno Amigos Esto Siguiente 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 Siguiente